Si mi amor, mi amor ya van a ser las 12, mañana te llamo otra vez, gracias intérprete, chao Tranquilo, no necesitas terminar la llamada, estoy disponible para ti las 24 horas del día, ¿quieres continuar con la llamada? El servicio de relevo de llamadas ahora está disponible las 24 horas del día Esta semana estaremos en periodo de prueba, por esta razón si utilizas el relevo de llamadas en la madrugada y encuentras algo en lo que podamos mejorar, ingresa a PQRS y déjanos tu opinión o sugerencia en el siguiente horario Lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde Tendremos en cuenta tus sugerencias para hacer los ajustes necesarios y así prestarte un mejor servicio Aprovecha nuestro servicio de relevo de llamadas ahora disponible las 24 horas ¡Sí, voy a llamar otra vez!